Ajá, eso es. ¿No entiende todavía, Andrés, las cosas? Ay, ¿qué me importa a mí? Así es, ni a mí tampoco debe importar. ¿Cómo? Yo no le voy a loco. Ojalá que mueran todos, ¿qué me importa a mí tampoco? Y usted también, hombre, ¿cómo que se va a loco? ¡Fa bonita, fa bonita! Te escribo esta para decirte que desde el día que te vi, que te vi pasar ahí por mi lado, te puedo jurar que jamás he podido irme, ni con él. Me llenó con los ojos. Ay, bienvenicio, respete a su compañero de túnel. Dime si recibiste el tubo no que te mandé. Que como tú sabrás, yo di dos copacos y después te lo mandé para que tú lo acabaras de fumar. Eso sí, no dejes que nadie te vea, pero sé que ese tubo no te va a agotar. Y me va a dar el sí. Se despide de ti, Timiñico. ¿Y usted se pegó el tubo de Timiñico? Dígame si usted se acabó de fumar el tubo de Timiñico. Bueno, yo no le puedo decir que entero. Ajá. Sí. Muy bien, muy bien. Pero yo jale mi poquito. Plácida, ¿te hizo la tarea? Es una carta que le manda usted a quién? Al novio mío. Vamos a ver. ¿Al novio? Ahí viene la alta. Yo tengo novio. ¿Eh? Que yo tengo novio, señor. Soy mujeres feas, porque es poco bromo. Mi querido Vóltice. Vóltice. Vóltice, se llama su novio. Es mejor tu padre. ¿Qué pasa? Pues yo te araño la mala. Es un batallazo. Te araño la mala. Sí, sí. Es como este hacer el momento para expresarte todo lo que siento en mi cerebrito. Y es que no puedo estar quieta, ni de noche, ni de día. Cuando estoy quieta, siendo piso, es que nada me preocupa. Porque oigo voces en los oídos. Creo que me estás llamando. Y me va entrando una bala por ahí. Que me pongo peor que cuando me da hambre. Para eso es mentira, pero mañana cumplimos dos meses de amores. Y tú no me has llevado ni siquiera un lechoza con ella. Así que revísate, Vóltice, porque capuñón. Esa carta usted se le escribe, mi amor. A vos, el novio. Ahí viene, la verdad, gracias. Gracias. Claro, su carta. Mi carta. Sí, profesor. Y no es a... ¿A quién usted le escribe? Lo imagino. Es a una persona que yo estoy enamorada de ella. ¿Cómo se le sabe? Querido profesor. Hace tiempo estoy enamorada de esta persona que para mí es algo irresistible. He sufrido callada. La persona no sabe hasta cuánto lo quiero. Esta noche quisiera decirle a mi compañero presente que esa persona se encuentra en la aula. Y que desde hace mucho tiempo le miro desimuladamente. Me apeto los labios. Y me muerdo a cada rato. La última vez lo vi a la arena una canción viejísima, pero romántica. Y a mí me dio una vaina propia, que hablé con una loca amiga mía para que le consiga un picoteo para que cante. Y creo que le está yendo bien. Y esa persona, la mamá cree que se le está comiendo, pero fui yo quien tuve que meter mi mano en su asunto. Por eso, profesor, quiero declarar desde lo más hondo de mi corazón, mi amor al director. Mira. Siéntese tranquilo. Debe su irrespetuosidad. Debe su espalda de respeto aquí. Vamos a hacer una pausa y siéntese tranquilo. Vergüenza. ¿A quién usted le escribe? A Aineroliza. A Aineroliza. ¿A enamorada o su novia? Enamorada. Querida Aineroliza. Lo primero que te quiero decir es que tú tienes un nombre compuesto. E-ne-ro-li-za. Esto está bien, vaya. Hace tiempo que quería escribirte, pero mis continuos viajes a Puerto Rico me lo habían expedido. E-ne, voy para allá. Quiero que sepas, vaya, que me gustan mucho y que por ti soy capaz de todo, hasta de trabajar. E-ne, yo soy un tipo chévere y bien. Creo que te quiero grande, te quiero grande, pero vaya, me gusta. Y eso te da la ventaja de disfrutar de este caramelo del tiempo. Eso sí. ¿Usted es un caramelo? Afirmativo, dicho. Eso sí, tienes que ganarme para tú conseguirme. Tienes que invitarme a cenar y regalarme cosas caras y finas. E-ne, no te dirás mucho porque tengo muchas mujeres detrás. Pregúntale a Elena, a Rosy, a María, a Tita, a Hidalia, Margot, Elena, Nina, Oliva, Mirna, y tu prima Tita, la Cogita, que mete al ojo izquierdo. Disfrútame, E-ne, que estoy en punto. El Bobby. Usted, usted escribió la novia, usted mismo se da bombo. Así sí, afirmativo. Así sí. Yo estoy bien. Está bien, sí. Yo estoy muy bien. Siéntese, Bobby. Gracias. La relación está muy buena, pero el sentido está terrible. Gracias. Pero puede enamorarse y de... Pero no le pongas cero. E-ne, Pichete. Eh, profesor, yo hice la mía de... ...explicando porque yo terminé. Muy bien. ¿Qué le votaron? ¿A usted le votaron? ¿Y quién va a tener amores con eso? La novia mía. Mi primera novia. Fue una jamona llamada Felita que vivía en los saltos del colmado de Arcuello. Yo la conocí un día que me escondí en el saguán de su casa porque el guardián de Eugenio María de Osto me cajerió por tirarle piedras para las palomas. Y uno de los peñones se metió directo en la cantina que él se estaba comiendo. Ese día Felita bajó en pata a comprar un aceite y cuando me vio me picó un ojo y volvió con dos cervezas. Yo recuerdo que hasta cantamos en el balcón después que cambiamos para Romo. Pero ella se fue poniendo como mala porque el español del colmado le suspendió el crédito. Y bajó con un truño y un palo a osearle a España que salieron para matarse con ella. Mientras yo trataba de calmarla pasó una guagua llena de tigres y rompieron a cantarle robo a la gallina. Fefita, perdón, Felita, le dio dos vueltas en el aire al palo y lo pichó para la guagua. Cuando la guagua se paró, primero bajaron los tres heridos y después el molote a darnos golpes hasta que llegó la PR. A mí me soltaron al otro día, pero a Felita la tuvieron una semana en el plan piloto y por más viajes que di no quiso recibirme. Por esa experiencia no he quedado con interés de amor más ni nunca. Hasta que mamá primero no la entreviste, no hay nada. Se despide de usted, Vicente. O sea que su amor depende de que su mamá le apruebe. Muy bien. Él cae preso. Él, ministro. O acá, aquí sentado. Sí, es lógico, usted tiene licencia. ¿Usted le escribe a quién? A una novia. ¿A una novia que usted tiene o que está por conseguir? Una caraja ahí. No, no, una caraja ahí. No, espera, si no le he dicho que le escribe a una caraja ahí. Usted tiene que decir si es a una novia suya o a una muchacha, a una joven de la que está usted enamorado. Una caraja que estamos bregando. ¿Una caraja como es? No, yo no sé cómo es. Una caraja que estamos bregando. Eso no es léxico. ¿Usted tiene amores con esa muchacha o usted la pretende? ¿La qué? Sí o no. Lace el dado. Mire, lea el vinicio. Lea, lea. ¿Esta caraja como iba a besar como es? Sí, ya yo sé cómo es. ¿Esta es un problema? Sí. ¿Esta es un problema? Está bien. Profesor, la cementera está trabajando. Me dio un olor. Vamos a ver. Silencio, silencio. Por favor, es mi milicio. Vamos, lea su casa. Moraima, pocas veces los hombres tienen el valor de pedir perdón y reconocer su falta frente a la persona que ama. Eso es lo bonito. ¿Ves? Ahí está. Muy bello. Y más tú, mamá Sota, que eres para mí como una cerveza un domingo a la 12. Tú que eres un colirio para mí, pues me refresca la vida. Tú que eres para mí como jacaranda en la autopista, que desde que llego de ti lo que quiero es carne, abusadora. Te escribo para decirte que yo te quiero como quieras, que eso no es nada, que el cuerpo humano es loco, que uno no sabe qué es lo que le va a caer mal. La mujer tiene el cuerpo más delicado que el hombre por adentro y no puede inventar mucho con la comida. Esto no es nada. Yo le expliqué al chino por señas y él parece que entendió. Además, le dejé los últimos 10 pesos que me quedaban para conformar. Yo le mandé tu traje de baño, mamá, para ver lo que podía hacer y me mandó a decir que te comprara otro, que ya ella no podía ponerle más nada a eso. Hasta un champú americano le echó y ese olor no se le iba. Además, que haré en la coñeca es como si fuera cemento. Ahora te pido que me consiga los 20 pesos que gasté en el peto bismol, porque ese dinero era para completarnos babis del ojol. También, mami, consígueme un cepillito para el asiento, que el lindicito me preguntó esta mañana que si había un animal muerto en la casa. Yo te quiero como quieras. Total, me dicen que el cólera da a sí mismo y nadie lo critica. Eso sí, ya tú sabes que ron con guineo, salida rellena y gofe, pisado con cerveza tibia, no va, y menos bailando como los quentos. Le mandé un jugo de jugo y una lata de limones agrio con tu papá, que lo vi y me hizo señas de que eso seguía. Y que él estaba a favor de cual, cúrate, mami, que yo te quiero como quieras. Vele, lamento decirte que no vamos a poder ir a la hija de Najayo, porque yo me voy a vivir para afuera. Esa no es una carta de amor. Usted le mandó esa carta a Moraima y ella no le contestó nada. Moraima ya se va. Sí, Moraima ya se va. Vamos a hacer otra pequeña pausa. Hizo famoso como intérprete de Guira, Marímbula o Chelo. Guira. Don Pablo Casal tocaba Guira. Estaba muy buen Guirero. Yo tocaba con Tatán. ¿Eh? ¿Con quién tocaba Don Pablo? Con Tatán. Ese es Pablito el Guirero, Pablito. Primero era con... Con papel infeliz de la cárcel. No, y con Bando Caldaro. ¿Con qué tanto aquí? Con Bando Caldaro. Me da mucho lo de Guira. ¿Usted sabe de quién yo le estoy hablando, señora? Dios, pero no me diga, le estoy diciendo Guirero. Ese es el de la novela. Pablo Casal, de la novela. Pablo el Cazador. Don Pablo Casal es uno de los chelistas más grandes, de los virtuosos que ha tenido el mundo. Nació en 1876 en... 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 Puerto Rico en el 73, pues solita de ópera. Y ganó el premio Nobel en el 1900... Estuvo aquí. ¿Eh? Estuvo, tocó aquí varias veces. ¿Y a tu tanto que hay aquí? En 1919 fundó la Orquesta Sinfónica de Barcelona. Y... Después de la guerra española, en Prat, en Francia, creó el festival que lleva su nombre todavía. Póngase de pie usted. ¿La catarata más alta del mundo es el salto de Jimenoa, el salto del limón o el salto del ángel? Ninguna de las tres. Ninguna de las tres. ¿Cuál es la más grande? La del Niágara. La catarata del Niágara no es la más alta del mundo. Yo sé, yo sé. Dígame. La de Juan Luis Guerra. La de Juan Luis Guerra. Operar de catarata es una catarata altísima. Me tiene siete pies. El salto más grande o catarata es el salto del ángel en Venezuela. El salto del ángel tiene 978 metros de altura. Y la catarata del Niágara nada más tiene 49 metros de altura. ¿Usted lo ha medido? Ahí está. ¡Moderísimo! ¡Dale una galleta, prensa! ¡Tóngase de pie, de mí! La presbicia es... A. Un defecto visual. B. Una aspirante a monja. C. Una información sobre algo. B. La presbicia. ¿Cuál de esas tres cosas es? B. Mi información. B. La presbicia es una... Dígame ustedes. B. La presbicia, eso es una enfermedad que dejó a los ojos de que da sueño. B. ¿Qué da sueño? B. La presbicia. B. La presbicia es una cárcel. B. La presbicia es una cárcel. B. La presbicia. B. La presbicia es una vaina donde se pone amarillo. B. Estéril. B. Estéril son eso. B. Estéril no es lo que le ponen arriba a los caballos. B. Estéril. B. Estéril, ¿por qué? B. Estéril es una vaina. B. La esperilla. B. La esperilla. B. No, eso es lo que le sale aún en los oídos. B. La presbicia. B. La sedilla. B. La senilla es lo que le sale a los oídos. B. La presbicia es un defecto visual. B. Es la disminución de la capacidad de acomodamiento del cristalino. B. Esa es la presbicia. B. De un ejemplo. B. ¿Cómo que de un ejemplo? B. ¿Cómo que de un ejemplo? B. Póngase despierte mi... B. Dígame, querido cristalino. B. Don Santiago Ramón Micajal fue un famoso criotero. A. Un famoso criotero. A. Un famoso criotero. B. Presidente de los dueños de tiendas de la calle El Conde o un científico español. El A. Un famoso criotero. B. Lo dije bien... A. Un famoso criotero. B. Lo dije bien Profesor. B. Póngasito, profesor. B. Póngasito, profesor. B. Don Ramón Micajal fue pelotero. B. ¿Pero a dónde jugaba él? B. ¿Qué? B. Yo quiero que usted me diga qué. B. El Cervecero de Milwaukee. B. No, los cerveceros de Milwaukee. A. Un famoso criotero. B. ¡Sí! Usted sí es un pájaro por otra cosa. Los Santiago Ramón y Cajal fue un gran histólogo. ¿Qué es esto? Pero si usted no sabe quién es los Ramón y Cajal, ¿cómo usted quiere que yo le explique lo que es un histólogo? Pues yo no sé la cosa, usted tiene que decirme la. Bueno, Ramón y Cajal se hizo famoso porque él fue de los primeros que empezó a trabajar en las cosas microscópicas. Su descubrimiento sobre las terminaciones nerviosas le llevó a que le dieran el premio Nobel en el año 1906, entre otras cosas. ¿Y cómo entre otras cosas? ¿Qué más? Porque fue un hombre que ganó una gran fama. ¿Fama de qué, diga, profesor? Mire, mire, hágame el favor. ¿Usted, Vicente? Típico. Típico. ¿La torre inclinada de Pisa se encuentra, ah, en Italia, en Baradona o en Moscú? En el Vesubio. ¿Cómo en el Vesubio? Dale Pisa. Al lado, vaya, dale. En la caja, en la caja de Pisa. La torre de Pisa se encuentra en el Vesubio. Al lado. Y aguanta el avicón. Al lado, ve, el busto es el, él es al lado, con el malecón al lado. ¿Al lado del malecón? Exacto. La torre... No, la torre es inclinada porque la lleva el motor. No es la torre que queda en el respaldo hondura, profesor. ¿Eh? La torre esa que está en Honduras. Esa es la torre de Pisa. Me dice que es una edificación así redonda, grande. Tú, ¿qué yo sé? Es para si la gente supiera. ¿De verdad? ¿De verdad? Estoy adivinando, profesor. Digo, estoy aprendiendo. Señores, la torre de Pisa, ¿a dónde queda? Madrid. ¿Eh? Madrid. En Madrid queda. Es animal, ¿eh? Diga, ¿muy tarde qué? En Nueva York. ¿Cómo va a ser de aquí la torre de Pisa? En Nueva York. ¿La torre de Pisa, qué es en Nueva York? En Nueva York hay de todo, hay de todo. De Pisa, de San Verde. Y hay una mujer con una vela. ¿Con una vela? ¿Eh? Una vela de hombre en el agua que le hiciera un destato a la caballa grande. Muy amable. Muy amable. Y venden unos jodones de esa malla. Hay aire de todo ahí. No lo he probado, pero me dicen que son buenos. Vamos a hacer una pausa, porque yo me voy a morir. ¿Por qué? Bien. Vamos a la última parte de la clase de hoy. Y listo. El octágono es una figura geométrica que tiene dos lados. Ocho lados u ochenta lados. Ochenta. ¿El nombre lo dice? El nombre lo dice, Claudio. ¿Qué dice el nombre? Oh. Oh. Octágono. Octágono. Sí. ¿Te tiene? Ocho. 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 o no? No se ahogo. Usted, la oceanografía es la ciencia que estudia A. los mares, B. las montañas y C. la gioconda. La gioconda, profesor. Me suena, me suena, es la gioconda. La oceanografía estudia la gioconda. O la gioconda estudia oceanografía. Yo no sé, la primera que yo digo. O sea que la océano, oceanografía. Océano es la gioconda. ¿De dónde está usted leyó eso? Dígame. En la geografía, profesor. Usted está oyendo. La oceanografía, usted lo leyó la geografía y se llama gioconda. Océano es gioconda. Dígame usted hoy. La oceanografía es la ciencia que estudia ¿qué? Los osos. Los osos. Los osos que están en el agua, en el mar. Los osos petroleros. Dígame. Los huesos. Los huesos. ¿De dónde usted saca eso? Del nombre. Del nombre. ¿De océano? El océano. ¿Qué es el océano? Los huesos. Los huesos de atrás. El conjunto de huesos se llama océano. El océano son los huesos de atrás. El conjunto océano. 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 A-no. Esa dos últimas sílabas son las que usted tiene en la cabeza. Gracias. Igualmente. La oceanografía estudia los océanos, los mares. Eso es lo que ponen todas las cosas de los teatros, de los ángeles. Escenografía. Escenografía. Escenografía es lo que hacemos la estreña para ver el carajito para adentro. Sonografía. Sonografía. Sonografía es lo que la mujer encuentra en la revista. Pornografía. Pornografía es eso. Hacemos la cámara. La molécula es una agrupación ordenada y definida de átomos, una marca de papel sanitario o una espátula. Una marca de papel de inodoro. Son piejo quietos, mía. La molécula es una marca de papel de inodoro. ¿A dónde usted leyó eso, Clásico? ¿A dónde usted estudió eso? Yo no conozco esa marca. ¿Eh? ¿Cómo que no? ¿Qué es lo que trae? El rollo aparte. La molécula es una agrupación ordenada y definida de átomos. La molécula es la parte más pequeña que puede tener un cuerpo, independientemente. La parte más pequeña que puede tener un cuerpo. El rollo aparte es un médico endocrinólogo, un metal blanco brillante o la cola de un cometa. Un tipo raro. Estaño. Estaño es una persona que no da, que no da ni la hora. Póngase usted mismo de pie, ni para tosísima. Américo Vespucio fue el dueño de un restaurante del Malecón, integrante del clan de la Furia o un navegante italiano. Américo Vespucio es el tipo que sabe como el clan de la Furia. Ese tiempo ya, ya como un rollo estaba ahí. Es el que toca la batería. Américo Vespucio, Américo Vespucio. ¿Usted lo conoció? Sí, eso fue pana. Usted es pana, bebé. Usted es pana de Américo Vespucio. Usted no sabe que Américo Vespucio murió en Sevilla en 1512. Usted no sabe eso. Es el espíritu que sabe buscando aquí, un hominario del clan de la Furia. El está pegado. ¿Qué traje? No, te diga. Díganme, Venezuela. Hay una radio, pero hay una radio. Ah, bueno. Sí, esa es la directora que tiene. Américo Bepucio. ¿Ustedes no han oído mencionar a Américo Bepucio? Ninguno de ustedes. Oye. ¿Eh? Esa es la misa de mañana. Esa es la mamá y la hija. Vamos a ir a dieta. Señores, nadie sabe quién es Américo Bepucio en este curso. ¿No es posible? Un señor de fuera. Un señor de fuera, güey. Muy bien. He oído, pero yo no lo he visto. Ah, ese era un viejo amigo de Colón. ¿Eh? Ese era un viejo amigo de Colón. Mi madre antes. ¿No qué manda mi nombre? Un viejo amigo de Colón. Américo Bepucio. No sé, bebé. Es malo que le eche el paro malo que tiene San Miguel pisado abajo. Era italiano, el tipo era italiano. Tenía prenda. ¿Qué cosa era? ¿Eh? ¿Italiano? Estaba con maletín siempre con chismas prendas y cadenas y cosas. Yo lo compré un chismas a veces. ¿Quién fue el que se inventó la Bepa? La Bepa. La Bepa la inventó al emperador Vespasiano. Vespucio nació en Italia, Florencia, en 1451. Exactamente. Él hizo varios viajes a los del mundo, un gran navegante. Y acompañó a Ojera en su primer viaje en 1498. ¿A Rolando? A Rolando Ojera, no. Alonso. Alonso de Ojera. Hermano de Rolando. Ah, bueno. Que se lo acompañaba en el piano. América se llama así por Américo Vespucio, porque hubo un error de... Cálculo. No de cálculo, sino que él se dice que en uno de sus viajes, al frente de la flota... Mercante. Déjeme hablar, Bobby. De la flota. Al frente de la flota portuguesa, él llegó hasta los 50 grados latitud sur. Portuguesa no es el pan con carne. Eso es hamburguesa. Y entonces un impresor alemán, de apellido Walser Müller... ¿Eh? ¿Eh? Ah, ¿eh? El Walser Müller, el engüendo... ¿Para ser esposa de la señora Müller? Exactamente, exactamente. Él hizo en 1507... ¿Eh? ¿Me cuento, señor? ¿Qué dijo el Müller? En 1507, ese Walser Müller hizo un mapa... Para determinar el recorrido de Vespucio, le puso América. Que después hizo hasta el saldo. La canción... Johnny, 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 ¿cómo le estaba al saldo? ¿Qué era eso? Johnny, 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 Johnny. Es Johnny, que se ven pronunciando. No, todo tiene madre. Usted fue la de bien pronunciarle gasolina de avión. Pero con coco. Es que ya... Usted... Sí, con coco. A ver si usted se aboga. A ver si usted se aboga. Sí, con coco. Sí, con coco. Sí, con coco. En la conferencia... Usted. Sí. En la conferencia de Yalta, participaron... ¿De qué? La conferencia de Yalta. ¿Qué deporte es ese, profesor? Cállate pájaros que están conmigo. Gracias. Yalta es una famosa ciudad ucraniana de la Unión Soviética. A orilla... ¿Eh? Yalta Morena. No, Yalta Morena no. Yalta Tavares tampoco. Yalta. Con tres Yalta, yo me voy a encontrar. Yalta es una ciudad famosa a orilla del Mar Negro. ¿Mar Negro? ¿Cómo es? En Ucrania. Entonces, en febrero de 1945, ahí se celebró una conferencia muy importante, que se trató sobre la Segunda Guerra Mundial. Se trataron muchas cosas, que ahí se trató la convocatoria de la conferencia de San Francisco. Entonces, la pregunta es, en la conferencia de Yalta participaron, primero, Stalin, Roosevelt y Churchill, o Julio Iglesias, José Luis Periales y Diango. O Gil Navarro y Avilés. ¿Quiénes participaron en la conferencia de Yalta? Esa vaina era afuera. Era afuera. Entonces, los cantantes no podían estar ahí, porque estaban hablando de guerra. Exacto. ¿Quién más? Yo le digo si participaron Gil Navarro y Avilés. Eso no. Eso no. Julio Iglesias, José Luis Periales y Diango. O, Churchill, Stalin y Roosevelt. ¿Eso eran los tres moquiteros? Los tres moquiteros los tiene usted regados en la masa encefálica. No lo dejan pensar. Los tres moquiteros ya los encefajaban. Los tres moquiteros eran cuatro. A Tos, Portos, Aramis y D'Artagnan. ¿Eso tiene un abogado? Sí, bien. ¿Abogado? ¿Y para qué esa gente podía estar en el enero? ¿A dónde queda eso? Eso queda en Ucrania, en la antigua Unión Soviética. Y se reunieron esos tres estadistas, Stalin, Roosevelt y Churchill a tratar cosas importantes. Vamos a ver en guagua, en carro. Ahí no se va en guagua, ni en carro. Ahí se va con una muleta puesta. Hay que subir allí. Señores, váyanse a su casa, tranquilos. Esto no tiene madre. Yo renuncio. Explíquenme a dónde es. Yalta es una ciudad que pertenecía a la Unión Soviética. En Nueva York. En Ucránica. En Nueva York, no. En Rusia. ¿De dónde es Rusia? Rusia es lo que era la Unión Soviética. ¿Y qué onda? ¿Usted no le iba a hablar de Jeltsin, de Boris Jeltsin, que lo acaba de visitar el presidente Mitterrand? ¿De él? Mitterrand. Ah, es amigo usted de Peña. Amigo de Peña, François Mitterrand. Que le fue a ofrecer ayuda y ahora Jeltsin dice que necesita ayuda, pero urgente. Ajá. Eso es. ¿No entiende todavía dónde es la cosa? ¿Y qué me importa a mí? Así es. Ni a mí tampoco debe importarme. ¿Cómo? No, eso funciona el diablo. Ojalá que se fueran todos. ¿Qué te importa a mí tampoco? Y usted también, ¿ojalá? Es que usted me va a hablar. ¿Qué? ¿Qué? ¡Está bonita! 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 ¡Oh, pero bueno, señores! Bueno, digo, tenía que explotar, porque la verdad es que no se puede con este... 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 este grupo de... yo no sé cómo es que no aprenden. Gracias. 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 Gracias.